La calle del puente de Alvarado El origen del nombre de la calle que ocupa hoy nuestra atención data de los primeros años de la conquista. La tradición se refería por los mismos conquistadores y después fue arraigándose de tal modo que unánimemente poetas y cronistas la repitieron por más de tres centurias, teniendo por una verdad incontrovertible lo que no fue sino falsa leyenda. El caso no es único ni excepcional. La historia abunda en muchos sucesos fabulosos, pero principalmente la historia de la conquista de México está llena de cuentos y consejas. Falso es, entre otras cosas, que Cortés quemara sus naves. Falso también que llorara bajo el famoso ahuehuete de Popotla y falsísimo que Motecusoma sucumbiera víctima de una pedrada. Cortés barrenó las naves, no tuvo tiempo de derramar lágrimas en su fuga de la ciudad y antes de abandonarla ordenó la muerte de Motecusoma. Dice la leyenda que en la célebre retirada de los españoles, Pedro de Alvarado, al llegar a la tercera cortadura de la calzada de Tlacopan, clavó su lanza en los objetos que asomaban sobre las aguas, se echó hacia adelante con todo el impulso posible y de un salto salvó el foso. Hecho tan inexacto como admirable, impuso el nombre a una de nuestras principales avenidas que todavía se llama Del Puente de Alvarado, y en la que se conservó por muchos años un puente y una zanja que corría de sur a norte. El señor Orozco Iberra, que la vio en 1834, dice que estaba cubierta a uno y otro lado de la calle y que por el lado sur presentaba, hacia 1847, un jardín y casa de baños que después fue Tivoli del Eliseo, donde se descubría parte de la acequia, y que hacia el norte existía un portillo que se tapó enseguida por una pared y reja que correspondían a la casa marcada con el número 5, y ahora sin número, frente a la calle del Eliseo. Agrega que el antiguo acueducto pasaba por la calle y que el puente estaba cerca, del que fue Tivoli. Ahora no hay rastros de puente ni acueducto, pero subsiste el título que se dio a la calle y con él la tradición que venimos desmintiendo. Y para que pueda apreciarse la verdad del suceso, vamos a recordar el interesante episodio conocido en la historia por la noche triste. Hernán Cortés, de común acuerdo con sus capitanes, resolvió dejar la ciudad en la cual no podría sostenerse por más tiempo, por los continuos y repetidos ataques de los mexicanos. Asegurando el quinto del rey, lo que a él le tocaba, y abandonados cerca de 700 mil pesos que no era posible llevar, todo provenía de los tesoros indígenas, dio la orden de marcha. Fue a la medianoche del 30 de junio de 1520. La oscuridad era profunda y fuerte aguacero caía. La columna de retirada comenzó a salir del cuartel de los españoles, que había sido palacio del rey Axayacatl, y que estuvo situado en la esquina de las calles de Santa Teresa y segunda del Indio Triste. Marchaban a la vanguardia Gonzalo de Sandoval, con los capitanes Antonio Quiñones, Francisco de Acevedo, Francisco de Lugo, Diego de Ordaz, Andrés de Tapia, y otros que habían llegado con Narváez, acompañados de 200 infantes y 20 caballos. En esta vanguardia, 400 tlaxcaltecas conducían un puente portátil de madera, que emplearían para atravesar las cortaduras, y 50 soldados bajo las órdenes del capitán Magarino, le servían de custodia. En medio, rigiendo la batalla, iban Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid y Bernardino Vázquez de Tapia. Los cañones arrastrados por 250 tlaxcaltecas y 50 rodeleros que los escoltaban. El fardaje en hombros de los indios. Los caballos conduciendo el quinto de oro que pertenecía al rey, y la yegua que llevaba la parte correspondiente a don Hernando. Los maceuales que cargaban en sus espaldas el oro de los capitanes y soldados. Las mujeres del ejército. Las sirvientas y mansebas. Doña Marina y dos hijas de Motecusoma, todas defendidas por 30 españoles y 300 indios. Los prisioneros que no habían sucumbido, de los que eran principales Chimalpopoca y Tlaltecátsin, hijos del citado Motecusoma, el señor de Acolhuacán y muchos otros. Atrás y a la retaguardia, que venía a las órdenes de Pedro de Alvarado y de Juan Velázquez de León, caminaba un competente número de peones y un pelotón de caballería. Siete mil aliados, por último, se habían repartido en las tres secciones. Tan extraña comitiva, semejante a una negra serpiente, atravesó en silencio pavoroso las calles de Tacuba, Santa Clara y San Andrés. Llovía a torrentes y el piso estaba lleno de lodo y encharcado. A las dificultades del terreno, se unía el peso de las armas y de los tesoros con que la codicia había cargado a los conquistadores. Se llegó a la primera cortadura, situada en la esquina de Santa Isabel, y colocado el puente, se hundió bajo el peso formidable de aquella multitud. De repente, una mujer que iba a sacar agua a la luz de un tizón encendido, contempla a los fugitivos. Arroja la tea con la que se alumbra a las aguas del canal y anuncia a gritos la fuga de los castellanos. Ya no era necesario, los sentinelas mexicanos habían corrido la voz de alerta. En un instante, los que huían se encontraron acometidos por todas partes. La lucha comenzó en medio de negrísimas tinieblas y a luz de los relámpagos se podían ver millares de canoas henchidas de guerreros, a la vez que se escuchaba el lúgubre sonido del caracol sagrado, que allá en el Teocali mayor convocaba para la guerra. Parte del ejército fugitivo de castellanos y tlaxcaltecas aceleró el paso y logró atravesar el puente, pero la otra quedó incomunicada. Entonces cundió el pánico, reinó el desorden. Todos gritaban, todos combatían y cada cual trataba de ponerse en salvo. Frente a San Hipólito, en la segunda cortadura, muchos pasaron por infinidad de cadáveres que habían obstruido el foso. Más allí fue la mayor confusión y lo más recio de la pelea. Los guerreros aztecas atacaban a los castellanos con furia, sin tregua y cuerpo a cuerpo. Silbaban las flechas disparadas por los arcos, caían piedras de las azoteas y resbalaban los caballos en el lodo o bajo el golpe mortal de las macanas. Las espadas chocaban contra los escudos, las lanzas abrían ondas heridas, la artillería no funcionaba y la pólvora de los mosquetes no daba fuego, humedecida por la lluvia torrencial. Espantables eran las voces de las víctimas. Aquí pedía alguien socorro, allá se ahogaba un castellano y a cuya un tercero imploraba a gritos piedad y perdón por sus pecados. Los ayes de los moribundos se mezclaban al ronco son producido por los huehuetín y caracoles aztecas. En la tercera cortadura, junto al Tívoli del Eliseo, hoy calle del mismo nombre, la derrota de los castellanos fue completa. El relámpago con su luz fosforescente alumbraba a la muchedumbre que huía, a los montones de cadáveres, entre los que podían distinguirse cabezas ensangrentadas, brazos que aún empuñaban la lanza o el escudo, y las aguas tintas en sangre por las que surcaban las canoas victoriosas de los valientes defensores de la patria, quienes a grandes voces victoreaban a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc, héroes victoriosos de aquella tremenda lucha. En aquel momento, Pedro de Alvarado aparece en la tercera cortadura. Su yegua a la sana ha caído muerta. Viene a pie, solo, cubierto de barro, chorreando sangre y defendiéndose hasta la desesperación de sus perseguidores. Encuentra una viga atravesada en la acequia, la pasa y una vez en el otro lado monta en las ancas del caballo de un tal Gamboa, que lo pone fuera de peligro. Como se ve, el famoso capitán no saltó ningún foso, ni se apoyó en lanza alguna, sino que pasó por una viga. Y así fue en efecto, pues según dice un testigo ocular, el salto hubiera sido imposible por lo ancho y profundo de la zanja. Por otra parte, en el proceso de Alvarado, contestó éste al capítulo en que se le acusaba de haber abandonado a sus compañeros con estas frases. Solo y mal herido, y el caballo muerto, y viéndome de esta manera, pasé el dicho paso. Y no me lo habían de tener a mal ni dármelo por cargo, pues fue milagro poderme escapar y no lo pudiera hacer si no fuera porque uno de caballo estaba de la otra parte, que era Cristóbal Martín de Gamboa, que me tomó a las ancas de su caballo y me salvó. ¿Pero cuál fue el verdadero origen de la leyenda que dio nombre a la calle? El fidelísimo Bernal Díaz del Castillo, testigo ocular de aquellos sucesos, lo refiere en las siguientes palabras. Y porque los lectores sepan que en México hubo un soldado que se decía Fulano de Ocampo, que fue de los que vinieron con Garay, hombre muy plático y que se apreciaba de hacer libelos infamatorios y otras cosas a manera de macepasquines. Puso en ciertos libelos a muchos de nuestros capitanes cosas feas que no son de decir, no siendo verdad. Y entre ellos, de más de otras cosas, dijo de Pedro de Alvarado que había dejado morir a su compañero Juan Velázquez de León con más de doscientos soldados y los de a caballo que les dejamos en la retaguardia. Y se escapó él y por escaparse dio aquel gran salto, como suele decir el refrán, saltó y escapó la vida. No fue pues más que un sangriento epigrama, como ha dicho un entendido escritor, lo que dio motivo a que se le atribuyera a Pedro de Alvarado un salto prodigioso, que por lo demás, a ser cierto, hubiera dejado más encarecida su ligereza que acreditado su valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!